Dentro de parlantes de sonido, en tanques de motocicletas y en baúles de vehículos particulares y hasta en un camión cisterna, fueron encontradas varias toneladas de drogas listas para ser comercializadas en Bogotá. Estas eran transportadas desde el Tolima. Hemos incautado casi cuatro toneladas de estupefacientes, los cuales venían camuflados en camiones cisternas. Dentro de la incautación fueron halladas sustancias como marihuana y cocaína. Con lo corrido de este año, en 2023, hemos capturado cerca de 373 personas vinculadas con este delito. La droga estaría camuflada dentro de botellas de plástico, lo que hacía que fuera difícil detectarla a simple vista. La pericia de nuestros investigadores y sobre todo de nuestra seccional de tránsito y transporte ha develado todas estas estrategias y hemos logrado importantes resultados operativos. Durante el 2023, las autoridades han logrado una cifra récord en la destrucción de laboratorios de drogas y la incautación de 901 toneladas de hoja de coca en el país. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.